Música Séptimos grados de la Escuela Juan Bucetich visitan el cabildo del Duende Amigo de Metam y están acá con sus profesores, sus maestras, acompañados en esta mañana de aprendizaje y de diversión. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvia Arias, soy maestra de séptimo C de la Escuela Juan Bucetich y la verdad que fue una experiencia muy linda, lo vi a los chicos muy entusiasmados, algunos han comprado ya el libro, han visto tres películas así cortitas y les ha llamado mucho la atención y bueno, son todos autóctonos de acá, del norte salteño y la verdad que eso les ha gustado mucho. Bueno, un viaje de estudios con mucho estudio y aprendizaje. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el profesor Ariel Vaca, la verdad que una experiencia inolvidable, la pasaron muy bien los chicos, muy interesados por todo lo que les presentaron y bueno, con expectativa y gana de volver a regresar en otro momento. Mi nombre es Rita Roja, la verdad es espectacular, primera vez que vengo y las leyendas que hemos alcanzado a ver entusiasmados a los chicos porque en primer lugar silencio total, así que fue muy buena, muy buena experiencia me llevo. Mi nombre es Vanessa Lescano, vinimos en un viaje de estudio, estuvo muy lindo, muy entretenido, los chicos quedaron encantados con el recibimiento que tuvimos acá, con todas las cosas para ver, un viaje y un recibimiento de parte de ustedes excelente. Mi nombre es Judith Ponce, profesora de Educación Especial, acompañando a los profes de séptimo grado en este viaje que estamos realizando. La verdad que muy lindo, muy lindo todo lo que es leyendas. El museo la verdad que es espectacular, con tantas cosas que nos hacen acordar un poco a mi niñez y encontrarlas acá todas juntas, la verdad que es un poco melancólico, pero a la misma vez muy lindo, muy lindo el viaje y muchas gracias por el recibimiento. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos nuevamente.